Compartiendo conocimiento, experiencia, inspiración y sostenibilidad para el mundo empresarial. Un podcast de BBVA. Ciberseguridad. Todo lo que deben conocer las pymes para mantenerse a salvo. ¿Qué es el ciberataque? Compartiendo conocimiento y hoy hablaremos de la necesidad de conocer la normativa en ciberseguridad, cómo tener protocolos de actuación y con qué aliados contamos para ello. Vamos a saludar hoy a Paco Pérez Bess, referente en Derecho Digital en España. Eres socio en Ethics Tech, también profesor universitario y ha sido secretario general en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Paco, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros hoy a Laura del Pino, eres responsable de Seguridad de la Información de BBVA España. Bienvenida, Laura. Un placer. Bueno, la situación ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Qué deben entender las empresas? ¿Qué deben tener en cuenta en este nuevo escenario? Yo creo que la ciberseguridad ha madurado en el sentido de que las empresas ya consideran que la seguridad de la información no es un elemento exclusivamente técnico, que competa solo a los informáticos, sino que realmente se ha incorporado en lo que es la actividad ordinaria del negocio. Forma parte de su actividad, es un riesgo empresarial más y por lo tanto las medidas que tienen que implementar como deben abordar este riesgo es precisamente como un riesgo empresarial y no como una cosa extraña. Es importante que las empresas tomen conciencia y que sean del tamaño que sean, pequeñas, medianas, grandes, pueden ser susceptibles de ser víctimas de un ciberataque. Es importante que pasen a la acción no solamente desde la parte técnica, sino que sea algo intrínseco a la empresa. Hoy en día no se entiende que cualquier empresa que esté en el mundo digital, en el ámbito digital, no tenga unas medidas mínimas de seguridad. ¿De qué maneras nos puede afectar un ataque contra nuestra empresa, Paco? Primero desde el punto de vista económico. Yo creo que los ataques están pensados para robar dinero o algo de valor. Luego nos podemos encontrar con responsabilidades contractuales porque si eso paraliza la actividad de nuestra compañía podemos incumplir algunas obligaciones de entrega o de lo que sea. Y la parte reputacional yo creo que también todos la conocemos y lógicamente eso puede afectar negativamente al valor de esa marca. El riesgo sancionador también está ahí, si hemos actuado mal y lógicamente el sufrir el impacto sancionador en determinadas cuantías puede ser un impacto muy grande para las pymes en particular. Incluso un impacto de un ciberataque en pequeñas empresas puede hacer desaparecerla. Hay estudios que dicen que el impacto medio de un ciberataque en una pyme puede ser de 50.000 euros. 50.000 euros es un importe muy relevante y eso puede hacer que la empresa no pueda continuar con su actividad. En términos generales, Paco, ¿qué establece la normativa en materia de ciberseguridad? ¿Qué deberes implica? Lo que se trata es de que las empresas puedan ser diligentes a la hora de gestionar no solo los ciberataques, que quizás estamos hablando solo de ataques, sino cualquier tipo de incidente de seguridad que puede venir provocado por cualquier otro tipo de elemento. Y de lo que se trata es precisamente de que la ley esté para prevenir este tipo de incidentes y para saberlos gestionar. Y en segundo lugar, la parte de transparencia, es decir, de saber explicar cuáles son las medidas que se han adoptado, qué nivel de eficacia tienen. ¿Y cómo les afecta esta normativa, todas estas regulaciones a las pymes? Una normativa que les va a afectar sí o sí es la ley de protección de datos. Si manejan información de sus clientes, de sus proveedores y ante cualquier tipo de incidente con datos de carácter personal, tienen que evaluar si es necesario comunicar a la agencia de protección de datos, que además hay un plazo de 72 horas. En cualquier caso, lo que parece claro es que sí que tienen que tener ciertos protocolos de actuación, de prevención. No sé cuáles serían los puntos más importantes de esos protocolos. Siempre hay que trabajar desde el punto de vista de la prevención. Lo que queremos es no tener ningún incidente de seguridad. Un ciberseguro puede ayudar a gestionar un incidente, sobre todo para empresas pequeñas, porque un ciberseguro lo que te proporciona es cómo responder un partner tecnológico que te ayuda a analizar cuál ha sido el impacto de incidente y cómo puedes solucionarlo. Y cuando ya hemos sufrido un ciberataque, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos dar? Lo primero es saber qué ha ocurrido, saber qué ha pasado en la organización, por qué han fallado las defensas, quién ha entrado, de qué tipología de amenaza nos estamos enfrentando. Y mantener un poco la calma. Tenemos que seguir el procedimiento que tengamos estipulado para poder conocer los datos, los pasos que debemos dar. Y, lógicamente, hay que alertar a la organización de que hemos sufrido un incidente. Hay que hablar, hay que crear un comité de crisis con distintos departamentos para poder saber de qué manera actuar en cada uno de ellos. Legal nos dirá su opinión, comunicación nos dará su opinión, tecnología nos dará su opinión, dirección nos dará su opinión. Y, a partir de aquí, ver si hay que notificar o no el incidente al INCIBE, para pedir ayuda o no. Hay que hablar, a lo mejor, con la Agencia Española de Protección de Datos, si se han visto afectados datos de carácter personal. Si ha sido un ataque dirigido, pues deberemos denunciarlo ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, sobre todo, el hablar con peritos forenses para que nos puedan ayudar a arreglar lo que ha ocurrido y a conservar esas pruebas de cara a un futuro procedimiento judicial. O de cara a hablar con nuestro seguro, si tenemos un seguro contratado, para que nos puedan ayudar también a recuperar o a ver de qué manera podemos recuperarnos frente a este tipo de incidentes. Pues mira, desde BBVA tenemos claro que estamos viviendo un momento muy convulso con los ciberataques y estamos poniendo mucho foco en ayudar a nuestros clientes con formación, con concienciación, para que de una forma lo más clara, lo más sencilla, sepan cómo actuar y tomar medidas de prevención. En el caso de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que también pone a disposición de las pymes mucha formación, mucha información que es necesario. Y ese teléfono 017, en el caso de tener un incidente, para saber también cómo actuar. Si ese incidente de seguridad tiene que ver con algún tipo de movimiento de fondos, es importante contactar con el banco lo antes posible, porque los minutos cuentan. El sector público está muy volcado, bueno, lo sabéis bien vosotros, policía, guardia civil, existen infinidad de contenidos y materiales a disposición de ciudadanos, a disposición de pymes, las cámaras de comercio también están trabajando un poco en esa línea. Es decir, hay un ecosistema de organismos públicos y privados que están trabajando, como decía Laura, muy centrados en la concienciación, en la sensibilización, en aportar materiales, conocimiento, para trabajar mucho en la parte preventiva. Bueno, pues ya para ir terminando esta conversación, me gustaría pediros a los dos un mensaje breve, casi a modo de titular, para las empresas que nos estén viendo. ¿Qué mensaje, qué consejo les daríais a la hora de afrontar este reto? Les diría, primero, analicen cuáles son sus riesgos, todo parte de eso, qué amenazas les puede afectar y a partir de ahí trabajen en esas medidas de seguridad, que no solamente pueden ser técnicas, como decía, sino de formación, concienciación, también para los empleados de la empresa, que es algo absolutamente fundamental. Y luego, por último, estar preparados por si tienen un incidente de seguridad, saber cómo actuar. Yo lo que sí les diría es que se lo tomen en serio, que le dediquen tiempo. De la misma manera que le dedican mucho tiempo a temas fiscales o temas contables, Yo creo que la ciberseguridad es un elemento clave para el desarrollo de una pyme, para la buena imagen de esta pyme en el mercado, para la confianza de empleados, de directivos, de clientes o de inversores, que también es muy importante tenerlo en cuenta, que forme parte, como decía, del ADN de la compañía y no como un elemento por ahí que esa parte no tiene nada que ver con la actividad, todo lo contrario. Forma parte del negocio y tenemos que empezar a valorarlo como tal. Muy bien. Pues, si os parece, aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por esta conversación y hasta pronto. Muchas gracias. Las empresas tienen responsabilidad legal y reputacional con respecto a la ciberseguridad. Es necesario un cambio de cultura para entender que los datos forman parte de sus activos y deben ser protegidos. Analizar los riesgos, protegerse de manera permanente y crear protocolos de actuación son claves en la lucha contra los ciberataques. La colaboración público-privada es imprescindible con aliados como el INCIBE y empresas especializadas. Gracias. 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 Gracias.